A la fecha, en mi experiencia en PAIMEF, en los demás estados como Chihuahua, como Monterrey, como Oaxaca, un peso pone PAIMEF y un peso pone el gobernador. En Baja California el único recurso que entra para nosotros las mujeres es por parte de la federación. PAIMEF se abre en agosto, si bien nos va, y dura y se cierra en enero, y los casos quedan sin resolverlos. Por situaciones de arroces políticos no se ha querido dar que los institutos municipales de la mujer lo operen, lo coordinen. No quiere tener el control el Instituto Estatal de la Mujer. ¿Por qué? Porque se llaman sus foros y sus desayunos bien piquis en Tijuana y en Mexicali, pero acá no bajan, como me dijo la directora. Ahí está aquí, está muy lejos. Entonces, sí tenemos una situación donde no hay realmente un trabajo de seguimiento, no se reconocen los feminicidios, los casos que está platicando Galicia, los mismos casos que estamos viviendo aquí, los mismos, de tortura, de desaparición, de muerte, de hostigamiento, de acoso, pero simple y sencillamente no los están visibilizando. Somos las mismas, yo les digo allá, ahí saben que vamos a ir a learnos las cartas entre juntas, somos las mismas, ¿no? Somos las mismas, porque somos las mismas que están, como decía un gobernador. Son dos changuitas, pero suenan como, entonces, sí, sí, entonces, es así que nos dicen. Entonces, sí, en el caso de Ensenada hay grandes focos rojos. Y les digo, en la avenida primera, la cuadrita esta, aquí en el OXO están ofreciendo niñas, aquí en el OXO, por acá, en el sitio de taxis, en las quintas, ¿no? Pornografía, niñas, métanse al goble de siete años, el acoso cibernético, la universidad, bueno, que ya la trae allí Carlita, pero Ensenada no se está cosiendo, aparentemente, Ensenada fue uno de los puntos, en el 2009 tuvo alrededor de 16, de 16 feminicidios como tal, ¿no? Hoy, quien lleva la punta, siempre ha sido Tijuana y Rosarito, la zona está conurbada, ¿no? Tecate tuvo una presencia importante en años pasados y obviamente ahorita, pues, Mexicali. Pero ahí vamos, ahí vamos, o se mueve Mexicali, hubo un momento en el 2000, creo que fue 2010, donde estuvimos abajito del Estado de México y encima de Ciudad Juárez, Baja California. Nadie lo, nadie lo vio, nadie lo notó. Con la situación del narcotráfico, hoy las mujeres no solamente se enfrentan al marido, también se enfrentan al ejército, también se enfrentan al secuestrador, también se enfrentan, como dice, este, ya el golpeador, ¿no? Decía el compañero aquí, ¿no? Ay, bueno, la golpeó, la arrastró, ay, pero no la mató, qué buen hombre, ¿no? Ay, pues, la, la, este, la maltrató, la prostituyó y aquí hay muchos focos rojos, es de verdad, o sea, tenemos hoteles, no debo decir los nombres, pero hay hoteles donde se están, en este momento, hay mujeres ahí y llegan y a las organizaciones civiles, nosotras denunciamos y nadie nos protege, nadie nos protege y son casos iguales que los que están narrando, iguales, tortura, sexo con cinco, seis hombres, drogas, golpes, penetración con, con diferentes instrumentos y les tengo noticias, no son nada más indígenas, como dicen, es que vienen de fuera, falso. Yo tengo casos de personas mestizas, blancas, bien vendidas en 20 pesos y documentaditos. Aquí, en este, ah, pues, en esta esquina, aquí, en esta esquina, aquí, llegan las niñas bien piquis, las dejan aquí, aquí están los tipos, vamos a echarle el palenque al Sena y nos vamos, y la morrita es que no, espérate, ay, qué mamona eres, ay, bueno, vamos, ¿no? Llevámonos al Sena, al palenque rapidín, como dicen ellos, aquí, en esta esquina, rapidín. Y el papas, los mismos ministeriales lo saben, dice, en esa cuadra ahí, se hacen tontitos y entran niñas menores de edad. Los taxistas, acá por la, todo lo que es esta punta banda, los taxistas saben a dónde van a ir a recoger jovencitas, chiquitas, las recogen y ellos ya saben perfectamente, háganlo un día, un día hagan un ejercicio con un taxista, saben perfectamente dónde están, ellos las llevan, ellos las traen. La encenada es una, está como adormecida, pero los que estamos en esto y somos los locos, dicen, es que estás bien loca, Diana, y es que ya relájate, mujer, ¿no? Pero los mismos, los mismos, este, PGR, los mismos ejércitos, los mismos, con las carreras, las tenemos bien consentidoras, ¿no? Los jovencitos también es exoservicio. Ensenada está aparentemente en un letargo, pero cuidado porque estamos dentro de la ruta de la trata. Y la ruta es Tijuana, Rosarito, Ensenada, San Diego. Estamos dentro de la ruta. No estamos, este, si es cierto que los casos, los casos que hemos visto como el desafiro, que digo, se durmió. O me decía una compañera, ¿se acuerdan la chica esta que le echaron en un hoyo sus compañeros acá por el cañón de Doña Petra? Una estudiante. Le hablo a la, a la, a la, a mi red, porque somos por red, solamente así podemos saber, le digo, oye, dime si hubo violación. Ay, ya sabes que sí. Oye, pero ¿qué en el periódico? Pues es que no se dice, eso no se dice. Pero andaba medio mala, chavita, ¿eh, Eli? No, no creas que andaba medio bien, ¿eh? Era, como dijeron en las mesas de trabajo del Alerta, era media locochona, ¿eh? Así es que, pues, se la ganó. Se la ganó. O sea, ¿y a quién ensenada? Entonces, no abrimos los ojos, no lo queremos ver. Estamos locas, somos las mismas, ¿no? Ya estamos viejas, nadie nos quiere, ¿no? Pero no es así, no es así. Nuestras hijas están corriendo. Abran, abran nada más más los ojos en la primera, en la Ruiz, las chiquitas de la ópera, ¿no? Bien pintaditas, bien estereotipadas, ¿no? O sea, no vemos, vemos las paraditas aquí en el, en el, aquí, aquí abajito. Desde las nueve de la mañana, desde las ocho de la mañana, ahí están las paraditas. Y las vemos y seguimos manejando. Como dice el presidente Obama, ¿no? Somos cómplices del, la única esclavitud que hemos podido abolir es esta, ¿no? Todos somos cómplices. Las vemos y no hacemos nada. No protestamos. Y las que protestamos, pues aquí estamos, somos las mismas, ¿no? Bueno, ahorita, ahorita retomamos el tema.